El alcohol no ahoga tus penas, te ahoga a ti Así quieres compartir tu vida No te vas a llevar por los deportes, sé tú mismo Donde una noche de fiesta no se acaban del hospital Libertad, independencia, autonomía Te vas a atar a las drogas El alcohol no suple la falta de compañía Pues de soledad te llenas conforme la botella se vacía Mi padre es el mundo de la vida A él le mató, y ahora le mata a mí La droga te quita a tu familia, a tus amigos ¿Se lo vas a permitir? Nacimos para sobrevivir, no para caer en tentaciones De las cuales casi nadie puede salir Tarte, vuelves a casa con tus hijos Pero te paras en una gasolina Antepones una cajetilla de tabaco para tu hijo Sigue con esto Eso no es por las calles Tú no te traerás el lugar Ella, sí No a la droga Elija 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 No te ates, no te vendas. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it.